Música Nosotros estamos preocupados por darles un verdadero parque del niño Estamos en este momento comenzando la expropiación de la Hacienda del Retiro Haciendo una declaratoria de utilidad pública para en ese lugar Al lado del Estadio Menecio Suárez construir el verdadero parque del niño Porque esto es muy pequeño y allá sí cuentan con la extensión necesaria Como para que los niños puedan divertirse o jugar e ir con sus respectivos padres A doquines de colores y va a llevar luminarias modernas El parque estará muy iluminado Con este tipo de parques pensamos levantar el autoestima de nuestro pueblo Darles lugares bonitos, sitios importantes donde sirvan para recrearnos Y que cuando vengan familiares nuestros que vivan fuera de la ciudad Poder sentirnos orgullosos de llevarlo a conocer el Parque de la Coronadosa El Parque de la Madre, el Parque del Hospital Va a estar decorado con un bonito túnel de agua Un moderno túnel de agua con luces de colores Que en la noche se vería precioso Estas obras le darían mayor plusvalía al sector Les manifiesto que para el 2015 Estamos poniendo dentro o pondríamos dentro del presupuesto La reconstrucción del parque centrado Este va a ser un parque muy bonito Va a tener juegos infantiles Va a tener áreas verdes Va a tener áreas pavimentadas Adoquinadas Va a tener el juego de luces por medio de los charcos de agua Que eso va a ser muy importante Y eso está implementado en las ciudades más importantes de nuestro país ¡Gracias!